presentar un musical que no verás en ningún otro lugar ellos son Belinda y Cristian Odal con el tema de los besos que te di pues estaba muy emocionada nerviosa porque obviamente es una canción que me gusta mucho y más de Cristian y pues feliz la verdad me siento muy contenta si yo también el que le diera Beli su toque a la canción para mí fue un honor es un orgullo cantar con la princesa del pop en regionales es algo muy bonito desde el año pasado que escuché esa canción siempre me gustaba y siempre la cantaba y cuando cuando supe que ibas a estar conmigo de coach dije ay quiero cantar esa canción con él por favor entonces lo dije y ya se me hizo a mí me encanta el género regional sé que yo tengo mi estilo de repente Cristian me dice no 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 deja tu estilo así se ve muy bien y yo pero a ver dime dime yo me encanta aprender y me gusta evolucionar y me gusta siempre ser diferente y no tener miedo me encantan los retos y poder cantar con un artista tan grande tan talentoso es un reto para mí y estoy feliz probablemente sí porque pues tení en mente trabajar con ella en algún punto o sea cuando nosotros nos conocimos en los premios cuando pasó eso pues después hablamos para pasar una canción juntos entonces sí sí estaba siempre estuvimos en contacto ajá entonces ya en ya ahorita está más serio en el programa pero se echa sus chistes de repente no sí sí ay perdóname 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 wydóname ashá gris Siempre son los que no tenían frenos De los besos que te di amor ¿Y a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio los pide Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Yo estoy seguro que las noches te recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos ellas más te tenemos? Aquellos tiernos son los que llevan veneno Los inocentes son los que no tenían frenos De los besos que te di amor ¿Y a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio los pide Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Yo estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes